¿Quieres ser uno de los dos afortunados ganadores de un DLC de Monster Hunter World Iceborne? Solo tienes que seguir mi pagina de Facebook y la de Puggies Guild Monster Hunter World que están en la descripción de este video. Estar suscritos al canal, darle like, compartir, comentar los videos. La publicación de los ganadores será el día 5 de septiembre. Sin más, mucha suerte a todos. Amigos de YouTube, muy buenas tardes. Soy Chitpoco con un video más de Monster Hunter World. Compañeros, bienvenidos a un nuevo video de este gran juego, donde recordarán que en el video pasado, en el video de la mañana, cazamos a un vejimo extremo. Esto es, compañeros, porque quería despedir como se debe todos los festivales de Monster Hunter World. Hoy jueves, hermanos, por la tarde, se nos van todos los festivales. Termina específicamente el Festival de la Gratitud. Y pues bueno, tendríamos que esperar ahora hasta el 2 de septiembre, por ejemplo, los de Xbox, que es lo que realmente me interesa a mí, el 2 de septiembre, porque llega la beta de Monster Hunter Iceborne. Entonces, compañeros, a partir del 2 al 5 de septiembre, voy a estar en este que es su canal, haciendo misiones con todos los de la brigada de Puggies Guild Monster Hunter World. Que si ustedes no se han registrado en la página de Facebook de Puggies Guild Monster Hunter World, y en la página oficial de Ed Pungao, no sé qué están esperando, compañeros, porque ahí voy a estar publicando varias cosillas, algunas, no sé, algo que vayamos viendo durante las cacerías, pues ahí le estaría publicando. También algunos videos, por qué no, de lo que son esas ventas cacerías, y pues en fin. Todo esto se va a venir a partir del 2, como les repito, 2 de septiembre. Hoy, compañeros, vamos a hacer otra misión bastante, bastante divertida. Ya lo van a ver, porque me la voy a aventar en Forever Alone. Y pues para despedir, como se debe ya a lo que es este bendito festival de la gratitud, vamos a hacer, compañeros, la misión que nos está haciendo falta. Recuerden que el día de ayer hicimos la del Kirin Archicurtido, pues en fin, el último. Este del no hay perdón para los usurpadores, la verdad es que la quería hacer, pero pues es que es un basel, o sea, basel curtido, o sea, mejor vámonos con destronamiento. Hoy vamos a hacer esta bendita misión, compañeros, Nergigante, Lunastra, Teostra, Curtidos. Vámonos para allá, le vamos a poner de Forever Alone. Bueno, solamente le vamos a hacer con Misifus, y yo creo que estaría bastante interesante, primero, irnos por Lunastra o por Teostra, antes de irnos con el bendito, o sea, matar a uno de los dos antes de matar a Nergigante, porque si no, hacen un verdadero reguero de todo, que bueno, para después matarlos es bastante complicado. Entonces, el día de hoy, compañeros, vamos a estar ocupando dos tipos de armas. La primera, vamos a estar ocupando lo que es este set, que es del Segur Cajar Hielo. Recuerden, hacha cargada hielo, hermanos, de la Cajar. Chulada de arma, una joyita, la verdad, para que ustedes puedan utilizar esta arma. Tenemos aumento, ya se la saben aquí, ahí les dejo también lo que son las habilidades, y pues bueno, compañeros, vámonos directamente ya para lo que es la misión. Ya está preparada, pues vámonos, vámonos para adentro, vamos a ver qué tal nos va en esta bendita misión. Les digo, hicimos un Véjimo extremo. La verdad es que no les quise pasar tampoco todo el video, porque, pues como este subservidor llevaba la función de tanque, pues nada más era como que todo el mundo me estaba reventando, o bueno, el Véjimo me estaba pegue y pegue y pegue y pegue y pegue, y como para que ustedes estuvieran viendo como 15, 20 minutos de ver cómo le pegan a Gao, yo sé que algunos lo van a disfrutar. Yo sé que a algunos les hubiera alegrado que el Véjimo me estuviera pegando, pero, pues es que también ya saben que no me hacía prácticamente nada de daño, entonces, pues vámonos. O sea, la función de tanque es fundamental, de verdad, fundamental, compañeros, para lo que es la cacería, porque, pues le da, o al menos, la función que yo estaba haciendo de tanque, y mis otros compañeros llevaban clúster. Entonces, ese tiempo que yo les daba para poder reventarse a clústerazos, por así decirlo, a esa bendita Véjimo, la verdad es que nos dio bastante, bastante potencia, fue lo que hizo que realmente termináramos lo que es la misión, y, pues, bueno, compañeros, ya estamos aquí contra... Estamos enfrente de la bendita Lunastra. Ponte el manto, carajo. Vale. Ahora, estamos aquí en Lunastra Cortina. Vamos a empezar a pegarle aquí a la Lunastra. Venga, así. Vale. Ya cargamos lo que es la espada. Ahora a ver si me deja cargar el hacha. Perfecto, bien. Ahora. Ay. A ver si le podemos pegar, que no se mueva. Bien. Perfecto. No se nos movió la Lunastra. Aquí nos movemos, hermanos, y le seguimos pegando acá. No estoy viendo. Uy. La verdad es que ni siquiera estaba viendo, ¿eh? A ver, déjenme poner... Uy. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, hermanos! Aprendan si libramos ese colazo de la Lunastra, ¿eh? Ándale tú, paisana. Come. Tómate tu licuado de papá Antonio. A ver. Ahora. Muevete. Muevete. Vale. A ver, aquí cargamos. Vale. Aquí nos protegemos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vale. Ahora. Aquí quiero que me pegue. Pégame. Vale. Es lo que quería para... No te muevas. No sabes cómo es esta onda o qué, Lunastra. Otra vez está arriba, ¿va? Sí. Ay, ahora sí me dio el colazo. Vale. No importa. Venga. Esta misión ya... Técnicamente ya tendría que haber matado a Lunastra. Pero bueno. Me estoy viendo muy paisano. Entonces... A ver. A ver. Nos metemos aquí. Dale. Vale. Vale. Está tumbada la Lunastra. A ver si le podemos dejar otra vez la descarga. No, se movió. Se movió. Se movió la gandalla. A ver. La vamos a meter aquí. A ver si la puedo montar. O sea, para montarla tienes que brincar, paisana. A ver si Missy Food la puede lograr dormir. A ver. Muévete. A ver. Muévete. Ahí. Ahí. Acá. Dale, 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 dale. Perfecto. Bien. Ahí le dimos con todo. Ay, ahora me... No me grites, carajo. No me grites. Déjame pegarte. O sea, ¿cómo si no me deja pegarte? Bueno, a ver aquí. Ya se va. Y está bien, compañeros, para afilar nuestra arma. Vale. Me terminé los mantos de una manera tan increíble. Y creo que Lunastra se va a donde está el gigante. Eso me preocupa bastante. Pero bueno, dentro de lo que cabe. Me preocupa más que esté Teostra y Lunastra juntos. Qué energía gigante, miren. Ahí está. Ahí está energía gigante. A ver si se va el energía. A ver, ven para acá. Quiero montarte. Carajo. Quiero montarla a Lunastra, pero no me deja. Ahí estabas, Lunastra. Ahí estabas. Ahora, muévete, muévete, muévete. Venga. Nos está haciendo la vida imposible esta Lunastra, ¿eh? Pero bueno, no hay problema. A ver si la quiero montar. Se los juro. Lleva el carajo. No me deja montarla. Dame ese gusto de montarte. No seas paisano. Me quiero echar un asesino de Aster. Vale. A ver. Ahora sí, ya vamos a dejar de correr, hermanos. Perfecto. A ver, a ver, a ver aquí. Vale, pues ya se va a morir. Ya hice energía gigante, ¿eh? Y ya me vio energía gigante, que es lo peor de todo. A ver, déjenme ir a matar primero a Lunastra. No vengas para acá, energía gigante. Vale, creo que el energía se queda ahí y está bien, ¿vale? Está bien que se quede ahí. Quiero ver si puedo llegar con Lunastra. A ver. Se me va a terminar la carga de la espada. Bueno, no importa. Vamos a ponerle barriles aquí a la luna. A la luna, Astra. A ver, ¿dónde te vas a dormir? Aquí. Vale, le ponemos barrilitos por aquí. Uno. Dos. Ahora. Nos hacemos para atrás. Déjenme ver si puedo cargar esto. A ver si me da tiempo para... Ok, sí tengo. Ja, ja, ja. Vale, bien. Entonces, a ver, venga. Uno. Dos. Tres. Y... ¡Avanos! Lunastra abatida, mis hermanos. Primera criatura que cae por ahí. Venga. Vamos a picar a la Lunastra. No me dejó montarla. O sea, lastimosamente no me dejó montarla. Pues, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Venga. Y todo por andar corriendo. La verdad es que no debo de andar corriendo. Pero, compañeros, estamos despidiéndonos de Monster Hunter World. La verdad es que se nos están yendo todos los eventos. Hicimos prácticamente todo. Todo, 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 todos los eventos que hubo en los festivales. Los estuvimos haciendo en este que es su canal. Misiones fáciles. Misiones difíciles. Todo, todo lo estuvimos haciendo. Todo lo estuvimos farmeando. Incluyendo al bendito Véjimo. Que también quiero comentarles, ¿eh? Algo de lo del Véjimo extremo. Es que cuando estaba grabando el video, no sé por qué no grabó todo. O sea, no entiendo. No entiendo qué le pasó a la bendita capturadora. Pero no, no grabó todo. Entonces, este, pues no sé, compañeros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si por aquí sale el Teostra. Que yo creo que no. No, ¿verdad? Bueno. Vámonos entonces de retache a lo que es el campamento. Yo creo que en cuanto la lunastra se desaparezca del mapa, va a entrar el Teostra en acción. Entonces, vamos a cambiarnos lo que es el set. Ahora, vamos a ocupar lo que es nuestra hacha espada de full DPS. A ver si no me revienta. Quiero pensar yo que efectivamente ya tengo prácticamente otra vez los mantos. Entonces, está súper genial, compañeros. Súper, 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 súper genial. No perdimos tampoco lo que es el, este... Bueno, aquí sí. Tengo acabado protector. Déjenme checar, ¿no? Ok, sí tengo acabado protector. Me pongo la flash. Me voy a poner un sumo de poder. Un polvo de demonio. Vale, una semilla de power. Y pues vamos a ponernos también el manto. No, el temporal no. El de firmeza. Venga. A ver si este lo podemos montar antes de que nos descubra. Ay, no lo pude montar. Bueno, no importa. Vamos a empezar a pegarle al dergi. Quiero montarlos. A ver, no te muevas. Vale. Mejor me muevo yo porque si no te me vas a reventar. A ver. Quiero montarlo pero no se deja. Entonces, ¿saben qué? Ahí vienes. Me ves caído y me quieres reventar, ¿verdad? Pero no. No quedé ni cerca. A ver, vamos a empezar a pegarle en las puntas. Vale, perfecto. Ya le he reventado. Bueno, ahí está. Misifus ya lo durmió. ¿Vale? Eso está bien porque ahora vamos a crear otras bombas. Pues ya que lo durmió Misifus, pues hay que aprovechar esta oportunidad, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están las bombas. Se las ponemos en los cuernos. Se las vamos a poner en las del Juancho. Nos tomamos una megapoción. Vale. Agarramos piedras. Le aventamos la piedra. Nos ponemos el temporal y a ver si lo puedo montar. No me deja. Vale, ya le volví a romper las puntas de las patas. A ver, abre la chompa. Vale, perfecto. Y rotas. Y pues le seguimos pegando. Ya se me va a acabar este de la espada. Pues bueno, vamos a reventarlo por aquí. Venga. Vale, perfecto. Parte rotas de Nair gigante. ¿Me vas a dejar montarte o qué pues? ¡Déjame montarte! Ok, te ostra. No te muevas. No me dejó montarlo. ¡Ah, carajo! Ya que lo había montado... Ya que lo había montado se desmaya. No puede ser posible. ¡Oh, yeah! Ya no tal. Ah, bueno, el teostro ya se fue. Pues bueno, ya reventamos al energigando. Es increíble, compañeros. Cuando por fin logro montarlo... Cae muerto. Digo, la verdad es que ya andaba medio muerto. Pero el teostro no sé si también le hizo bastante daño. Que pues terminó de reventar al bendito energigante. Pues bueno, en fin, hermanos. Ya nada más nos hace falta reventar al teostro. Y vamos a ver por aquí, por acá. Vamos a llevarnos todo esto también. Porque pues nos sirven, ¿eh? Nos sirven tener todas las huellitas. Porque también estoy a punto de hacer una dinámica para todos los suscriptores del canal. Que apenas están subiendo a lo que es su RC. Que apenas están farmeando sus armaduras y todo. Quiero tener misiones bastante buenas para que podamos farmear entre todos, ¿vale? A ver, ya vino el teostro. Ya vino el teostro, ¿verdad? A ver, espérense. Dejenme ir al campamento. Vamos a ir a cambiarnos. Vamos a volver a ponernos lo que es nuestro set de hacha. De hacha cargada, perdón. Y por ahí agarramos bombitas. Porque misifus, ya ven que luego hace... Ese escuin que luego hace varias cosillas así medio... Hace sus travesuras. Y pues resulta que me duerme a las criaturas. Entonces, pues, ¿por qué no? A ver, baúl de objetos. Gestionamos. Le ponemos para ancianos. Y pues ahí está. Entonces le decía a mis hermanos. Voy a hacer... Quiero hacer esa temática. Antes de que llegue Iceborne. Voy a estar tratando de hacer misiones por las noches. Con todos ustedes de criaturas ya sean curtidos. Ya sean ancianos. Ya sean normales. O sea, como sean. Pero van a ser... Este, criaturas... No normales, ¿verdad? Van a ser criaturas curtidas. Así. Simplemente eso. Criaturas curtidas vamos a estar haciendo en el canal. Vamos a estar farmeando. Entonces, yo no sé ni qué carajo estoy haciendo. Esto está bien. Esto está bien. Aquí piel. Polvo. Semilla. Todavía no tengo mantos. Eso me preocupa. Un... 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 Un verdadero periquete. Pero mientras le ponemos bombitas aquí. Vale. Nos hacemos para atrás. Y pues bueno, venga. Vámonos. Ahora. Vamos a ponerle las flash. Lleva el carajo. Deja de gritar. No lo veo. A ver ya. Ya lo vi. A ver si este sí me deja. No, no me dejo. No me están dejando montar. Quiero montar a uno. A ver, venga. Ahí está. Por fin, carajo. Montado el bendito teostra. Ya era justo. Ya era justo, compañeros. Me da del gusto montado el bendito teo. Venga. Nos movemos por aquí. Nos movemos por allá. Seguimos pegándole como si no hubiera un mañana. Nos vamos hacia la cabeza. Y pues a ver. Yo creo que va a caer. O me va a dejar hacer el hachazo. ¿No va? No, no me dejó hacer el hachazo. Nunca me dejan hacerle el bendito hachazo. A ver. Cargamos aquí. Seguimos cargando. Ay, ¿por qué siempre me quedo abajo de este paisano? Ahora ya. Ahora nos movemos. Ándale. Vale. Dicuado de Papá Antonio. Hermanos, ya estamos a punto de tener otra vez mantos. Quisiera también, quisiera su bendita Nova. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Haz la Nova. Pues mientras nosotros corremos, ¿vale? Estamos aquí. Estamos jugando con el Teo. Pero a ver si no a la mala o a la larga nos revienta, ¿eh? Por andar haciendo esto. Venga, ya tenemos nuestro sumo. A ver, aquí abajo. Quiero que haga la Nova. Pero no la quiere hacer. Yo aquí me espero. No. A ver, ya tenemos manto de firmeza. Vale. Ok, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Vale. Se tuvo que esperar. Cuando le estaba pegando, carajo. Bueno, como no quiere. Como no quiere, compañeros. No me deja hacer lo que yo quiero. Pues vamos a reventarlo ya. A ver. Déjame pasar. A ver, hazme ese ataque. Hazme ese ataque otra vez. Hazmelo. No, este es paisano. El otro. Hazme el otro ataque. Bueno, ahí. Cualquiera. Vientos. Vientos, compadre. ¿Dónde vas? Vale, pues ya se va el Teo. La verdad es que yo les dije. Estaba tratando de hacer algo. Pero no me dejó Teostra. O sea, ¿se dieron cuenta que no me dejó? Pues por más que quise, compañeros. No me dejó el bendito Teo, ¿eh? A ver. Venga. A ver, ahora vamos a cargar esto. Pero de todas formas, creo que ya no vamos a tener este... No nos va a dar oportunidad de hacerle el final con las bombas. Pero bueno, ni modo. De todas formas, la misión está bastante... Pues yo diría que amena. Bastante... Divertida, por así decirlo. Teo ya se fue a dormir donde su señora fue a morir también la vez pasada. Y ahora lo único que nos hace falta hacer a nosotros es afilar. Vamos a ponerle de vuelta lo que son las bombitas, compañeros, a ese Teo. Ok, no tengo bombas, claro. A ver, megabomba de barril. Ahí está, perfecto. Ahora si tenemos bombas, se las ponemos... ¿A qué? Venga. Aquí en la bendita chompa. Vale. Nos ponemos semilla de poder. Nos ponemos un polvo de demonio. Compañeros, estamos despidiendo lo que son los festivales. Nos ponemos aquí nuestro manto temporal. Para allá. Ahí, pero pégale. Vale, perfecto. Ándala. Vale, estamos despidiendo, compañeros. Pensé que lo íbamos a reventar ya. Ah, no, 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 no. Ok, perfecto. Eso era lo que quería. Eso era lo que quería, compañero. A ver. Ahora, pégame. Ah, ¿no me vas a pegar? Bueno. Como no me quieres pegar... Adiós. Pues no me quiere pegar, hermanos. Yo quería que me pegara para que cuando me pegara le hiciera lo que es el ataque de la hacha cargada. No me quiere pegar. O sea, ¿por qué cuando yo les digo que quiero hacer algo? No me sale. ¿Se dan cuenta de eso? No me salió. Dos veces dije, bueno, quiero montar a Lunastra. No. Quiero montar a Energigante. No. Cuando ya no quería relativamente montar a Teostra. Monté a Teostra. Entonces, ahorita que le digo, pégame para poderle yo reventar, hacer el contraataque, no lo hace. Entonces, está bien que hagan lo que quieran, de verdad. Que hagan lo que se les dé la gana. Y pues bueno, compañeros, así terminamos. Así estamos despidiendo Monster Hunter World. En sí, estamos despidiendo lo que es el Festival de la Gratitud. Se nos va hoy, si no mal recuerdo, a las 6 de la tarde aquí en la Ciudad de México. Se nos va. Yo creo que ya no van a estar... Bueno, ya no están en ninguno de los eventos. Si ustedes se quedaron sin farmear algo, la verdad, compañeros, pues no se desesperen. Recuerden que siempre Monster Hunter regresa a lo que son sus eventos. Además, recuerden que ya estamos cerca del Festival de Otoño, si no mal recuerdo, que es el de Muertos. Pues ya no está tan lejos. Entonces, igual, aunque estemos jugando el Iceborne. Si ustedes me lo solicitan, voy a estar ayudándoles a ustedes también con sus misiones del World. O sea, no me voy a quitar así ya, así como que haya dejado de lado el World. No, claro que no. Hay personas que apenas están jugando. Hay suscriptores que solicitan nuestro apoyo. Y créanme, compañeros, que sí lo voy a dar. Que por cierto, hoy quiero ofrecer una disculpa porque ya no pude seguir farmeando Vehimo Extremo. La verdad es que también tenía que grabar para... Bueno, tenía que tener videos para mañana. Saben que siempre grabo un día antes. Entonces, se me hace un poquito imposible grabar, digamos, uno o dos videos. Y también estarles apoyando. Sí les podré apoyar con una o dos cacerías. Que fue lo que hice el día de hoy apoyando con unas tres, si no me recuerdo, tres cacerías. Pero ya posteriormente me tengo que poner a grabar sábado y domingo. De todas formas, ya saben que esos días son cuando yo les ayudo a hacer cualquier tipo de cacería. Pues ya saben, mándenme un mensajito a mi página de Facebook. Mándenme un mensaje para los que están en el grupo de WhatsApp de Puggies. O de la página de Facebook también de Puggies. Ahí dejen el mensaje y con gusto yo les voy a estar ayudando. Ahora, por último, compañeros, les dije que ya tenemos la forma de poder conseguir nuestra armadura superpuesta de Drachen. Que es la armadura... Ya somos... Ya somos... ¿Cómo se puede decir? Es decir, ya podemos, compañeros. Ya podemos utilizar esa bendita armadura superpuesta de Capricornio. La verdad es que a mí no me gusta nada. Miren, ahí está. El honor de los Drachen nos pide Prisma Encantador, que ya tenemos. Nova Cristal. Nova Cristal, son 624 los que tengo. Y pues bueno. Ya está, compañeros, nueva petición de entrega. Se nos acaba de desbloquear... A ver, aquí todavía queda otra cosa. A ver. Vale, ahí tenemos también lo que es... Me sangran los ojos. Armadura superpuesta parche. Esta no la había visto, ¿eh? La verdad es que no la había visto. Afortunadamente, dentro de los eventos, estuve farmeando tickets falso. Porque no tenía ya ni uno, ni dos, ni tres. Y generalmente me gusta quedarme con uno como para la colección. Pues miren, nos hace falta Vale de Gorgasia. Ok, pues todavía tengo tiempo. Así que vamos a forjar eso. Vamos a ver qué nos dan, hermanos, con toda esta parte. Vámonos a lo que es el mercadillo. Bueno, porque tenemos que ir hacia donde está la parte de las entregas para adquirir nuestra armadura superpuesta de Drachen, ¿vale? Nos haría falta lo de la Gorgasia. Esa yo creo que ya ni siquiera la voy a hacer. Ya la haría yo fuera de cámara, pero pues bueno. A ver. En lo último que haríamos... A ver, esferas de armadura. Ok, de insectos. Sí, sí, sí. Bueno, ya me dieron más submisiones. Vámonos a la parte de entregas. Aquí en pendientes, aquí está. Miren, tenemos honor de los Drachen. Bien, con esto vamos a poder obtener esa armadura superpuesta. Ahí está. Tenemos la armadura superpuesta. Nos hace falta también esto. Armadura superpuesta parche. Pues ahorita las vamos a ver, ¿vale? Y nos haría falta la de Gorgasia. Esa les digo, yo ya la haría fuera de cámara. Pero a ver, vamos a ver cuáles son. A ver, armadura superpuesta. De inicio, compañeros, de inicio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Perfecto, miren. Aquí está, compañeros. Por fin. Les diría que esta misión la pude haber hecho antes. La hubiera podido conseguir desde hace mucho tiempo. Pero es que les seré honesto. No me gusta. No me gusta la armadura superpuesta de Drachen. O sea, no sé por qué. No, no, no. No me gusta. O sea, si le ponemos este color. Así, miren. Si le ponemos un color tal vez así. En saturación le damos así. No, más. Tendría que ser más. Le damos más saturación. Le damos más brillo. Miren. Prácticamente es la armadura de Capricornio. Dorada. O sea, de los caballeros de Estorzórico. No me gusta. No me gusta esta armadura. Pero bueno, ahí está. De todas formas. No, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero. No. Vale. Aceptar. Aceptar. Terminar. No. Ahora. Ya tenemos la armadura superpuesta de Drachen. ¿Vale? Miren, ahí está. Para que la vean, combina bastante bien con el hacha cargada. Pero pues no me interesa. Ahora. Vamos a ver cuál es la de parche en el ojo. Que es este. Pues bueno, nada más es un parche en el ojo. Pues bueno. Ahí está. Ya nomás que fea armadura traigo. Por eso utilizo armadura superpuesta. Porque traigo de chile, mole y pozole. Pero bueno. Ya tenemos las dos compañeros. Ya tenemos la armadura superpuesta de Drachen. Ya tenemos también lo que es este parche. Y pues con la armadura puesta. ¿Qué es eso? Ahí está. Con la armadura superpuesta hermanos. De lo que es esta Drachen. Vamos a dejar lo que es el video por aquí. Espero les haya gustado lo que fue esta calcería de destronamiento. Y también la adquisición de lo que es esta armadura superpuesta. Si es así, por favor apóyenme con un buen like. Compartan el video. Suscríbanse también al canal. Si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campana de notificaciones. Para que cada que suba videos. Ustedes sean las primeras en enterarse. De mi parte de mi mientras es todo. Soy Ed Bungao. Les mando un fuertísimo abrazo. Y lo veremos en un siguiente video. De Monster Hunter World. Cuídense. Ya. Adiós. Adiós.